hola qué tal amigos cómo están aquí yo traiéndoles un nuevo capítulo de los caballeros de estudiar como la saga de las 12 casas que es el alma de guerreros siempre me olvidé el nombre del juego no sé por qué pero bueno nos quedamos a punto de entrar a la casa de piscis ya derrotamos a llorar y acabamos así que vamos a ver en acción a show show así que y si se espero que estés preparado para la paliza de toda llegaron al último templo o el de piscis tú vete pegas le dice así ya que lo deje a él allí y que se dirija a los aposentos del patriarca vamos a agarrar arañazos que custodia el templo es afrodita de piscis supuestamente el más hermoso de los 88 caballeros que existen ok ok 907 también es quien mató al entrenador de shon debo irme ya hasta la vista caballero de piscis no detendrás a sella ahora tu oponente soy yo voy a vengar la muerte de ese feo al viore qué bello amor entre maestro y alu serán amantes me mataste el me mataste chile adicto afrodita porque mataste a mi maestro porque lo amaba al parecer al parecer tu maestro sospechaba del santuario durante años se negó a comparecer ante el patriarca lo mataste porque lo amaba así y él no te amaba así para que le juegas seguí las órdenes del patriarca y lo castigue antes mencionaste algo de una vengancia pero con tu poder solo puedes morir como un perro cómo si no sabes las que las cadenitas pueden hacer la que las cadenitas pueden hacer puede que afrodita de piscis te haya matado usaré todo lo que me enseñaste para vencerlo ahora voy a usar todo mi poder morirás como tu maestro pero aquí no está el milo para ayudarte así que te voy como en feria no hombre ahorita vas a ver ahorita vas a ver ahorita vas a ver lo que te espera te voy a hacer te voy a hacer picadillo ay voy a hacer picadillo ya a florazos más te pega varias veces este el morirá antes de eso y lo hará en una cama de rosas mucho rosa demoníaca real rosa demoníaca real me me has falta me 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 ha faltado a un arco a este no apena así para poderme acercar a ver que es que Pues igual te voy a aplicar la de a cadenazo limpio, te voy a hacer el fetiche de sadomasoquismo a puro cadenazo en el lomo, en las tepehuanas. No puedo quedarme aquí, tengo que buscar a Sella, Rosa demoníaca real. Pero cuando utilice esa cosa, lo tengo que esquivar. Ok, ahora si. Bien, bien Sean, bien. Pégale unos cuantos. Uy. No. Ahí está. Bueno, bien, 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 bien. Solo tienes que cerrar los ojos. No, cómrate, cómrate. Ahí está. A ver, vamos a ver. No hizo nada. Rosa demoníaca en la cadenita en las tepehuanas en las nachas. Pégale. Pégale. Oh no. Qué bonita le pegó. Es que hay un rayo en forma de cadena. Una cadena en forma de rayo. En la cabeza. No más imagínense la pelea esa entre los dos más afeminados. Gané los dos. Así. Casi, casi me imagino a los dos así arañándose la cara. Ay no. Cuando alguien ha probado mi rosa demoníaca real. Normalmente puedo esperar a que muera. Pero parece que te resistes a morir o no. Claro. En ese caso. Te daré una muerte fulminante. Siente. El terror de mi flor más oscura. Uy. Un beso negro. Alba. Rosa piraña. Y me mochó los dedos. Se acabó Andrómeda. Mi rosa piraña. Devoró tu armadura y tu cadena. No te queda nada. Hombre te va a ir peor mijo. Te va a ir peor. Usar los puños. Pero. No me queda mucho tiempo. Debo engañar a mi maestro. Prepárate. Afrodita. Ok. Tormenta Nebula. Esta es mi auténtica fuerza. ¿Qué es esto? Es un vórtice que se forma a mi alrededor. Y crea una potente corriente de aire. Así. Es. Mi tormenta nebular será más intensa. Hasta transformarse. En un poder inmenso. Es absurdo. Como es que. Ocultaba un cosmos tan potente. No. Porque son buena gente. No quiero matarlos. Pero pues. Me obligan. Afrodita muere. Una de mis técnicas. Puede decidir si vives o mueres. Pero. Si optas por ayudar a Sella. Si ves la luz y sirves como caballero de Atena. Si te disculpas ante el espíritu de mi maestro. Olvídalo Andrómeda. Crees que me has vencido. Ok. Bueno. Como les gusta que los derroten sin armadura. Y les va peor. Voy a mostrar mi verdadera fuerza. Ninguno de vez. Ni victoria. Será de belleza increíble. Alucin. Alucin. Muy valiente. Cali. 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 No, 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 no. Cada vez me están cayendo más. Me están decepcionando más los de este juego que les pasa. Ya me están imaginando como van a ser que el chon pere con sus manitas. No, 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 no. No, 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 si sigo intentándole pegar. No se puede ni llegar a la tormentía. Ok, ahora sí. Vámonos, ahora sí lo agarré. No hombre, lo vole, literalmente lo vole. No, no eres débil, eres gay. Está bueno. Lo gay está de moda, así que esta es In. Inguiazo, no quiero saber dónde las acabas. Esa rosa sangrienta. Te atravesará el corazón. Nadie es capaz de esquivarla. Y cuando esta rosa blanca te chupe toda la sangre, en cuanto se vuelva, ruja, morirás. Ríndete. ¡Olvídalo, Afrodita! Te dije que mi tormenta cambia cuando mi cosmos aumenta. Su flujo invoca tormentas. Si eso pasa, tu muerte estará garantizada. ¡Vamos! Moriré primero. O la rosa blanca acabará antes contigo. ¡Toma esto! ¡Rosa sangrienta! ¡Explota para mí! ¡Tormenta! ¡Oh, me la encajó! ¡Increíble! ¡Andrómeda! Todavía... Pronto... Mi rosa sangrienta te absorberá toda la vida. ¡Y te matará! Hermano... Mantuve mi promesa... De luchar hasta el final. También vengue a mi maestro. Quizá... Pueda al fin descansar en paz. ¡Oh, no te mueras, Sean! Me han caído uno arriba del otro y... Abrazados ahí. A ver, Andrómeda con ropa. Pisis sin ropa. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos contra... Ah, ¿qué dicen colinas las estrellas? O sea, que Marín. Vamos al siguiente. Por... Géminis. Marín contra Géminis. Los patriarcas siempre han observado las estrellas. Desde la colina estrella lo hacían para predecir el destino de la Tierra. Es el punto más próximo a los cielos de este mundo. Ni siquiera los caballeros están autorizados a ir allí. Ahora hay una figura que corre colina arriba. Ahora es el Marín del Águila. La caballero de plata que fue maestra de Sella. ¿Por qué alguien tan respetado y querido como el patriarca hizo esto? ¿Por qué se ha vuelto maligno? No lo entiendo. Esperaba encontrar una respuesta aquí. ¿Qué? ¿Es ese el cuerpo del patriarca? Lleva años muerto. Entonces el patriarca actual es... Un impostor. Ah, vaya. ¿Qué es ese cosmos? Es un impostor. Ya que lo viste, no te puedo dejar con vida. Un caballero de oro. Este cosmos es arominable. Ya le cargo al payaso. No puedo decir que me gusta la gente como tú. Se asegura que no está mal en su vida. ¡A luchar! ¡Luchemos! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está. Su poder es inmenso. ¿Cómo... Pudo ser de luchar. Ya me se da cuenta. Soy el caballero más poderoso. Aquí hay algo que no cuadra. Está un impostor. ¡Está un impostor! ¡Estúpida mujer! ¡Te mandaré a otra dimensión! ¡Eres hundo! ¡Es un caballero de oro! ¡No me puedo dejar vencer! ¡Toma! ¡Siento tu determinación! Bien, 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 bien. ¡Bien, bien, bien, bien! Bien, 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 bien... ¡Hay quién es! el secreto es no dejarlo que te convene porque si no ya no te suelta tener la distancia y listo es normal, soy una caballero de plata estuvo muy cerca, al menos, ahora ya sé la verdad el patriarca es un impostor alguien usurpó su identidad hace 13 años y trató de asesinar a Atena creo que sé de quién se trata no hay tiempo que perder, debo llegar hasta Seiya o morir en el intento esta pelea en el anime nunca ocurrió y bueno amigos hasta aquí el capítulo de hoy ya estamos casi casi terminando la saga de las 12 casas así que no se lo pierdan en el siguiente episodio no olviden dar like a los videos, comentarlos, ponerlos favoritos, compartirlo con sus amigos recuerden que esto me ayuda a seguir haciendo contenido de este tipo nos vemos, bye y Gracias por ver el video.